Hoy estuvimos en el inicio de la Feria Internacional de Franquicias este 2022 que se realiza en el World Trade Center de la Ciudad de México. Estuvieron directivos importantes y se dijo que nueve de cada diez franquicias que se abren en nuestro país logran prosperar. Esto de acuerdo con Mario Briceño, el presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias. Durante la inauguración de la Feria Internacional de Franquicias número 45, el dirigente empresarial comentó que este tipo de negocios aportan el 4.5% del Producto Interno Bruto de la economía, además de que generan cerca de 900 mil empleos directos, lo que significa un mayor bienestar para las familias, socios y para el crecimiento del país. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de la Concanaco Servitur, Héctor Tejada, dijo que 4.8 millones de unidades económicas hay en nuestro país y de estas 90 mil son franquicias. Puntualizó que 8 de cada 10 son de origen mexicano, lo que significa y lo que muestra la importancia que han adquirido este tipo de modelos de negocios. Nosotros estuvimos ahí en Ideas de Negocios, aquí le presentamos parte de lo vivido en esta edición de la Feria Internacional de Franquicias. Hoy estamos en la Feria Internacional de Franquicias, estamos a minutos de que se dé la inauguración, se realizará este 9, 10 y 11 de junio del presente año, aquí en el World Trade Center de la Ciudad de México. Una franquicia de nosotros, desde 1 millón 600 hasta 4 millones, dependiendo del tipo de metros que sea, del modelo de negocio, puede ser en un food court o puede ser en una avenida principal donde sea un concepto de negocio con más metros que la primera. ¿Y por qué invertir con nosotros? Porque somos una marca líder en el segmento y creo que ya tenemos una larga experiencia en el tema de franquicias. Selfie World Experience es el concepto más instagramable jamás visto en México, viene de Estados Unidos, llegó a México la franquicia con más de 40 locaciones en Estados Unidos. Selfie World Experience, puedes vivir una experiencia multisensorial en donde se junta el arte, la tecnología y la gastronomía para que puedas elevar tus selfies al siguiente nivel. Es un concepto de entretenimiento en donde por una o dos horas puedes tener el mejor material fotográfico, es como si entraras en un estudio fotográfico, pero lleno de experiencias, lleno de luces, lleno de escenarios cinematográficos para que puedas capturar los mejores momentos. Es un concepto trendy, directamente a la generación de los millennials, exclusivo para centros comerciales, plazas de lifestyle. Autotire Centro de Servicio es una franquicia de mantenimiento automotriz y comercialización de llantas. Somos una plataforma multimarca y venimos de Tabasco, somos una franquicia mexicana y las razones por las que hay que invertir en Autotire es por las ventajas competitivas que ofrecemos. Todas las llantas, todas las marcas en un solo lugar, todos los servicios de Mecánica Express en un solo lugar, además de que tenemos una amplia gama de proveedores cuyos franquiciatarios acceden a nuestros acuerdos comerciales. Ponte Pizza es una franquicia que trae un producto, que es la pizza, a un precio justo, y está pensada por el consumo del 85% de los mexicanos, que no pueden acceder a pizzas tan caras como las venden otras marcas. Como inversión, es una inversión inteligente, tenemos un rango de inversión de entre un millón a un millón quinientos y hoy en día el tiempo de recupero de nuestra franquicia está en unos 18 meses. Esto es parte de las entrevistas. Le tenemos mucho más preparado de la Feria Internacional de Franquicias. Esto es solo una parte. Y bueno, además de todas estas entrevistas, también estuvo por ahí Fadlala Akabani, el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, quien expresó que en el país existen 1.300 franquicias nacionales, mismas que tienen una gran influencia en la economía del país. El funcionario recordó que este modelo de negocio soportó muy bien los efectos de la pandemia, además de que se adaptó a los nuevos hábitos de consumo que se generaron a través de las plataformas digitales. Esto, dijo, fue una gran lección que dieron las franquicias para poder salir adelante durante la pandemia. Pues esto es parte de lo que se dijo en esta Feria Internacional de Franquicias. Agradecemos también a Pablo Chávez Mesa, periodista con amplia experiencia, de quien tomamos esta información. Pues ahí estaremos reportando más adelante sobre todo lo que está pasando en la Feria Internacional de Franquicias. Le tendremos entrevistas exclusivas. Y bueno, este apenas comienza.